Hola, muy buenos días para todos y yo les cuento que en una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se llevó a cabo la captura del tercer cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN. La Operación Valkiria 4 permitió la captura de Juan David O. Quirós de 27 años de edad. Esta persona tenía un prontario donde se dedicaba a extorsionar, a pedir cuotas inaceptables o incoherentes a la ciudadanía, a los cultivadores, a los comerciantes, a los gremios de transporte. Su trayectoria en el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro durante 13 años lo comisionaba hacerse responsable en el recaudo del 60% de las extorsiones al sector minero, ganadero y comerciantes del sur de Bolívar. Este sujeto fue puesto y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por secuestro extorsivo y con fines de extorsión. Nos desplazamos hasta el municipio de Norosí, toda nuestra oferta institucional para llegar y capturar este sujeto. Quirós también adoctrinaba menores de edad para ejecutar acciones terroristas contra la fuerza pública. Las autoridades también aseguraron que este hombre participó del secuestro extorsivo que se llevó a cabo en el municipio de Norosí hacia el año del 2015. Esta es la información que se registra desde el puerto petrolero. Continúen ustedes con más noticias en Oriente Noticias 6 AM.